Hola, muy buenos días Hoy vamos a hablar sobre las leyes de la naturaleza Os voy a mostrar un ejemplo De lo que vale La fuerza de la naturaleza La fuerza de la atracción Porque nos atraemos los hombres y las mujeres Ahora lo vamos a ver Verá lo que voy a hacer Lo que he descubierto hoy con la ropita Atención, este hilillo, no sé si lo veis Hay un hilillo ahí que va hasta el suelo Vale, y aquí tengo yo Mi chaqueta de jardinero Pues vaya a ver lo que hago Mira Mira lo que pasa Mira lo que pasa Y ahora se lo separo un poquito Mira, mira, se queda en el aire Y hago con él lo que quiero Mira, 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 para arriba Para lado Esto es estupendo, chicos Mira, mira, mira Como se va a tener Una vista Alucinante Mira, se acerca Se va, vamos a separar un poquito Y se cae para el suelo Pero si lo acerco Se hace con la chaquetilla Un poco Mira, mira, mira Como se levanta Mira como se levanta Poco a poco Vamos a levantar Hay más cogido Hay más cogido Hay más cogido Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Para los Para los telespectadores de YouTube Como se mueve esto Esto es un lujo Esto es una premisa mundial Lo que acabamos de inventar Mira, mira, mira Esto es una cosa Extrajera Se va a tener el aire Mira Que cosa más linda Bueno Yo creo que ya está bien por hoy Esto es todo Desde Corem Street Con el Dr. Julio Así que hasta mañana Y muy buena noche Adiós Hoy hemos presentado Lecciones de naturaleza Con el Profesor Julito Hasta una nueva Recepción Y see you later Adiós Adiós Adiós